Señor oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa, amigos de la prensa, tengan todos buenos días. Quiero comenzar agradeciendo a la Embajada de los Estados Unidos, al Grupo Militar de los Estados Unidos, por mantener con la institución armada esa buena relación que por años hemos venido construyendo y fortaleciendo cada día más. Y esta donación de los vehículos Polaris es una muestra de esa relación fuerte que existen entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la Fuerza Armada de El Salvador. El trabajo que ha realizado nuestra institución es un ejemplo para otros estados, especialmente cuando nos dedicamos a trabajar a combatir aquellas amenazas transnacionales que tanto daño le hacen a nuestro país y a los países vecinos. Y estos vehículos que estamos recibiendo en esta ocasión son de mucha utilidad para ese tipo de trabajo que nosotros realizamos. Son unos vehículos bien versátiles que permiten emplearlos en diferentes ambientes, especialmente el comando Zumpul, cuya configuración geográfica donde ellos están custodiando los pasos fronterizos no habilitados, permiten específicamente ser empleados de estos vehículos. Queremos con este recibimiento decirle también a los salvadoreños y a nuestros hermanos de Estados Unidos que cada donación que nosotros obtenemos de parte del gobierno de los Estados Unidos siempre es empleada para los fines que han sido donados. Y lo hemos venido demostrando en otras actividades. Estamos realizando un trabajo bastante significativo en la lucha contra el narcotráfico marítimo, pero también nos hemos descuidado ese flagelo que se puede dar en la parte terrestre, que es un comportamiento diferente, pero que es igual de dañino para nuestras naciones. Así es que a ustedes también, los que van a hacer uso de estos vehículos, decirles que esta donación se viene a sumar a la parte de la modernización en la que los miembros de la Fuerza Armada estamos realizando. Todo para dar un mejor servicio a nuestra nación. Nada más, reiterar mi agradecimiento y pedirle a Dios que nos siga iluminando, que nos siga bendiciendo y que siga generando mejores condiciones para todos los salvadoreños. Muchas gracias.